Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esperen el Factor X. Y ahora sí, es un placer recibir a Juan Ferrara. Bienvenido a nuestro día, mi Juan. ¡Ea! Siempre es un gusto verte, Juan. Igualmente, Marta. ¿Te ve muy bien cómo estás? ¿Tú cómo los vinos? ¿Mejor cada vez? ¿Ah, sí? Ah, muchas gracias. No te haces viejo nada. Nos lo hacemos viejo nosotros. Tú estás perfecto siempre. Pero igual que los vinos, nadie se los bebe. No te hagas. Yo soy de... Oye, que este vino tiene no es cuantos años. Échamelo con tantita Coca-Cola. ¡Ay, yo sí me lo reba! Oye, ¿sabes qué? Figue, la verdad, es un verdadero placer tener con nosotros hoy a Juan. Sobre todo por la razón de la que viene a hablarnos. Está haciendo una obra de teatro que ha tenido verdaderamente una sorpresa de taquilla. Y va en su tercera temporada porque ya recorrieron varios teatros de la ciudad y continúa siendo un éxito. Se llama Made in México. Está compartiendo escena. Ahí te va con Rafa Inclán. Sí, señor. Con Rocío Bankels, con Socorro Bonilla y Alterna Milaurita Flores. ¿Qué hubo? La verdad es que esos son carteles y no payasadas. Y Juan está haciendo un personaje. Platícales, amigo. Sí, sí, sí. No, bueno, mira, realmente el personaje más importante es el de la Yoli, que es la que representa al amor por la patria, ¿no? Yo cuando leí la obra, tenía 45 páginas, en la página 40 dije, bueno, yo todavía no encuentro papel para mí, no estaba pensando cuánto. Y en la página 42 estaba yo llorando de la emoción que te despierta esta obra, ¿no? Que es el personaje que hace la Yoli, que es el Socorro Bonilla, ¿no? Es algo completamente extraño, ¿no? O sea, te cambia la realidad de una manera brutal, ¿no? Pero ¿de qué se trata, Juan? Porque hay público que ve Made in Mexico y dice... ¿Y eso qué será? Sí, mira, realmente el éxito de esta obra ha sido el boca a boca, ¿no? O sea, toda la gente va a verla, se queda sorprendido de qué pasó. Claro, tienes a Rafael Inclán, que nada más por ver a Rafael Inclán yo pago lo que sea, ¿no? Porque es extraordinario, ¿no? Sí, es maravilloso. Él hizo la adaptación, de hecho, es una obra argentina que se llama Made in Lanús, y es sobre una pareja que tuvo que irse del país, ¿no? En Argentina por cuestiones políticas y aquí fue por cuestiones económicas, se van y muy ofendidos y muy enojados con su tierra y 30 años después ya regresan y es el encuentro entre una pareja que se quedó en el país, ¿no? Sufriendo todas las consecuencias, pero viviendo todo lo que tienes en el país. Pero te cuestiona un montón de cosas, amiga. O sea, sales pensando qué sucede con la realidad de la felicidad, si el sueño americano de verdad es bellísimo, si la mexicanidad se demuestra solamente comiendo muchas alzas cuando es 15 de septiembre o si tu sueño está más allá de lo que tú creías y a lo mejor no lo alcanzas porque no has corrido a la velocidad adecuada y ahí estuvo todo el tiempo. Y Juan, te parte el alma porque a Juan es al que le toca irse y regresar 30 años después con su mujer. La obra es muy hermosa. O sea, es muy simpática la obra porque tiene todo este... El sentido del humor del mexicano que es sabrosísimo, ¿no? El sentido del humor que tenemos en México, ¿no? Esa picardía y ese cinismo y esa... O sea, toda esa complejidad del ser... El sentido del humor del mexicano encarnado por Rafael Inclán que es una delicia toda la obra pero al final es una obra que es como si voltearas un calcetín, ¿no? Te hace ver cosas extraordinarias, ¿no? Madden México, o sea, lo hecho en México es extraordinario, ¿no? Oye, que tú eres de los actores que siempre ha estado aquí o gasto el tiempo y has tenido mucho éxito en México. Últimamente como que los actores que empiezan a destacar en la profesión siempre quieren irse para otro lado. No, ninguno quiere quedarse, ninguno hace carrera larga importante aquí y entonces... No, mira, yo creo que... ¿Qué no se puede, Juan, o qué? No, mira, yo creo que es genuino, ¿no? Yo creo que es genuino. A mí nunca me ha gustado porque eso de aprender inglés para irte a otro país, o sea, dentro de la obra lo acepto, pero me da mucha presión. Sí, ¿qué problema? O sea, yo disfruto tanto mi país, ¿no? La belleza de las mujeres mexicanas no la encuentro en ningún lado más que en México, ¿no? No, y las mujeres mexicanas no encuentran a quién más gritarle que a ti. En la obra de tu otro lado, impresionante. O sea, de todas las edades, fíjate. O sea, ni hablaba Juan, apenas salió al escenario, no habló. Le prenden la luz y las viejitas, ¡ah! Y mi mamá, y las señoras, y las muchachas, y las... O sea, ya sabes, todas se han vuelto locas. No, no, pero digo, volviendo a lo que te lo agradezco mucho, por modesta, me callo. Pero ¿sabes qué? Mira, me da mucho gusto, por ejemplo, que a Eugenio le esté yendo tan bien como le está yendo, que a Kay del Castillo le esté yendo, como que a Salma le ha ido como ha ido. O sea, creo que en el fondo tenemos una gran cantidad, un talento muy necesario, sobre todo para la sangre de horchata que tienen los norteamericanos. O sea, esta inyección de la forma de ser de nosotros, a ellos les va muy bien, ¿no? Y en el caso de Eugenio, Eugenio sí triunfó totalmente y completamente aquí en México, y ya después buscó qué hacer fuera. Hay otros que hacen dos cositas en México y prefieren irse a hacer las cosas fuera que las de la sangre. No, es genuino, es genuino, porque hay gente que quiere hacer carrera de cine, por ejemplo, ¿no? En México, pues, sí hay mucho, muy buen cine que se está haciendo, pero es muy poco, ¿no? Y entonces, si quiere hacer carrera, pues, es genuino que se vayan para allá, ¿no? Pero, claro, si quiere hacer la de teatro, hay mucha gente en cambio, hay muchísimos actores extraordinarios que tienen, hay 50 o 60 obras constantemente en México, muy buenos actores, pero es carrera de teatro, ¿no? Y tú siempre cambias de personaje de una obra a otra. O sea, lo anterior que hiciste era totalmente distinto a ese personaje. Sí, Filomena Marturano, sí. Era un personaje que había hecho Marcelo Mastroianni, que era muy... Claro, bueno. Era muy simpático. Entonces, ¿esa sí la viste? Sí. Sí. Esta me gustaría que la vieras algún día. Voy a ir. Porque es muy... Es una obra muy emotiva y, ¿sabes qué? Mira, yo lo estoy haciendo, esta obra, más que nada es como... A mí, Bruno de Monterrey, me decían, no me decían qué buena obra o qué buena actuación, sino qué buena labor están haciendo. Es una obra que hablas, hablas de México, hablas bien de México, ¿no? Hay muchas razones para hablar mal de México, ¿no? Pero hay muchísimas otras para hablar bien, ¿no? Y esta es una obra que te devuelve el cariño y el amor por tu tierra. Y le apostaron al triunfo, ¿no? Fíjate, el productor es Sergio Gabriel, que todos lo conocemos muy bien. Un cuate muy joven con una gran experiencia y mucho entusiasmo y entraron a la Sala Chopin, que es un teatro pequeñito en La Condesa. De ahí brincaron al Insurgentes, que es el teatro más difícil de llenar de este país. Y ahora van al Julio Prieto. No, no. ¿Perdón? ¿Al Jorge Negrete? Al Jorge Negrete, discúlpame, yo me equivoqué. Empezaron con Jota. De los actores. Era Cerca la Bala. Pero el punto es que ya recorrieron tres teatros de diferentes zonas de la ciudad y lo siguen llenando y casi cumplieron un año en la cartelera. Eso es un éxito. Lo demás ya son payasadas. Además, mira, te voy a decir, el papel que está haciendo Socorro Bonilla, yo creo que va a ganar el premio de actuación. Porque es una actuación extraordinaria. Sí, está espectacular. O sea, te conmueve de una forma tal, ¿no? Yo pienso que es una de las obras más importantes de teatro que he hecho en mi carrera. ¿De veras, Juan? Así te lo digo. Por la respuesta que tienes que el público, ¿verdad? Casi todo el mundo, casi todo el público se levanta después a aplaudir. Eso es rarísimo. Y chillas y todo. Eso es rarísimo. Y chillas y todo. A mí casi no me hubiera pasado eso. Ay, qué belleza. Y es una obra muy, muy, muy emocionante. Vamos a estar de gira también, vamos a estar alternando algunas fechas, vamos a Querétaro, estamos ahí pasado mañana, vamos a Guadalajara, a Monterrey otra vez. Teatro Jorge Negrete los fines de semana. Los fines de semana. Dos funciones el viernes, dos el sábado y dos el domingo. Sí, exacto. ¿Te sigues divirtiendo, Juan, en las giras y todo eso? Sí, sí, sí. ¿Te la pasas bien todavía? Esta carrera es muy divertida. Esta carrera es muy cansada por un lado, pero pues es muy divertida, ¿no? O sea, si no... Y tú eres muy divertido, Juan. No tendría posibilidad de venir a saludarlos. Ha sido novio de varias de mis amigas y todas se la han pasado re bien. Sí, sí, sí. Ninguna se ha quejado. Oye, qué bonito piropo ese. Ha sido novio de varias de mis amigas y todas se la han pasado muy bien. Ah, es muy bien. Es un piropazo, el mejor, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, los caballeros que tienen que tener Alzheimer siempre, ¿no? Por supuesto, no me acuerdo de nada. No, pero yo me acuerdo de los nombres y yo soy rechismoso. Ya les dije. Bueno, Juan, querido, gracias por estar con nosotros. Oye, al contrario, te agradezco muchísimo. Tengo pendiente de ir a verlos. Ajá. Te esperamos ahí en el Jorge, en el Vete, cuando puedas, porque sí es... Ponemos para arriba esta opinión, porque de Luis, la opinión de él hasta me sorprende. Digo, oye, qué buena onda que hables tan bien de la obra. Es que me gustó mucho. Porque la obra es muy buena. Me la eché dos veces y llevé a mis jefes. A mis papás les encantó. Qué buena onda. No, papá, este es un buen momento para que empecemos a pensar como en cosas buenas de México y no nomás en todo lo malo que se nos viene realmente como avalancha, ¿no? Mira, lo que pasa es que esta obra te hace ver que tienes muchas más cosas buenas que malas en tu vida. Está perfecto. ¿No? Claro. Pero se te ha olvidado. Una de las funciones del arte es regresarte a lo importante que tienes en tu vida. Y esta obra es muy artística en ese sentido, ¿no? Porque tenemos muchísimas más cosas de las que carecemos. Es verdad. Pues nos vemos pronto, Juan. Muchas gracias por venir. Gracias. Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.